¿Sabe que la atmósfera, el medio ambiente, tuvo un respiro en los días de cuarentena? Ay, sí. Pero, caramba, en el poco tiempo de desescalada, ha vuelto a incrementarse así y lo han establecido especialistas en el mundo. Así mismo es. Bueno, mis amigos, vamos a ver qué les parece a ustedes este asunto que les voy a comentar. Un 58.6% de los dominicanos entiende que habrá segunda vuelta según una encuesta. Si las elecciones fueran hoy, ninguno de los candidatos que compiten por la presidencia de la República Dominicana lograría alzarse con el triunfo electoral en primera vuelta. Así lo revela la firma encuestadora Global Trends and Research en su último informe presentado al país. De acuerdo al estudio, realizado entre el 4 y el 6 de junio del 2020, el 58.6% de los dominicanos piensa que las elecciones presidenciales se decidirán en una segunda ronda de votación, mientras que el 41.4% entiende que podría decidirse en una primera vuelta. Asimismo, la encuesta manifiesta que en una primera vuelta electoral el 40.3% de los votantes lo haría por el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. El 30.8% votaría por el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el 25.7% ejercería ese derecho a favor del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y el 3.2% aún no sabe por quién votaría. En caso de que se llevara a cabo una segunda vuelta, ¿cuál sería el escenario probable según el criterio de ustedes? Aunque no sé si esto está correcto, porque siempre hemos visto en todas las encuestas que el segundo lugar lo ha venido ocupando el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso veo que hay un cambio, digamos, significativo, una diferencia de 5 puntos más o menos entre uno y otro. 5.01 la diferencia. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es el escenario, Francis, que tú hoy instuye en caso de una segunda vuelta? Vamos a lucubrar un poco de eso. Adelante. Bueno, yo creo que quizá no sea la realidad el porciento del candidato oficialista por lo que ya hemos dicho. Y yo mismo he reiterado que poseen, el PLD posee una legión, una cantidad de votantes asalariados que están comprometidos con eso y apuestan a eso. Y la verdad es que el panorama está más que claro para el 5 de julio de que no habrá un ganador en primera vuelta. El escenario, creo que la fuerza del pueblo se fortalecería en la segunda vuelta. Hay un, y además, un candidato que en su presentación al CONET, me refiero al PLD como base, como partido, no como la cúpula que gobierna el Estado, sino como base y partido, está muy atenta al trayecto de su antiguo líder, o su líder, porque ellos lo representan como tal, que es Leónel Fernández. Y me refiero a que el candidato oficialista, en la presentación de su programa de gobierno y su programa de obra, según dijo, él está muy atento a lo que recibirá como gobierno en el 2016. Así fue que él dijo. Figúrate tú que sigamos en este juego de meter al país al gasto más grande que haya tenido candidato alguno, a los trotes, porque recuerdo que el propio Danilo dijo en su alocución el día que estaba muy incómodo y metió boche a todo el mundo. Yo gano, porque es él el que es el candidato, configurado en la figura de un individuo sin ningún sustento, sin ninguna preparación. Y yo decía fuera de cámara, si tú comparas a Hipólito Mejía con las incoherencias que a veces cometía, nunca se le vio a un Hipólito Mejía tan distanciado de lo que era, sino que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, aunque llevara la chavacanería al mismo discurso. Son cosas muy distintas. Hay gente que lo ha querido comparar. Son todas muy distintas. Hipólito tiene mucho más capacidad de comunicación y ya hoy los reconozco mucho más. Aunque muchos se burlaron. Yo nunca, de forma peyorativa, tildé a don Hipólito. Primero por la amistad que me une a sus hijos. Trabajé con ellos hasta el 2004, desde el 96. Estuve ligado a su empresa como gerente de negocios de todo el Cibao. era Francis Rodríguez. Entonces, cuando esto se plantea, ya estamos en el terreno de evaluar capacidades, evaluar actitudes hacia la presentación de un hombre que lleve consigo la responsabilidad de dirigir el Estado Dominicano. ya este es el momento de la definición. Estamos a días de las elecciones. Y estamos a días de las elecciones con amenazas graves por parte del propio Estado a que se realicen o no se realicen, por lo que están hoy planteándose los diputados de conocer una extensión. y luego que escuché al ministro de Salud que ya está siendo utilizado como pivote para acometer ese mal, la visualizo, el fortalecimiento de Leónel Fernández en una segunda vuelta y un PLD que ve a su candidato tan distante del primer lugar, no creo que se vayan hacia el PRM, sino que se van a reunificar al lado de Leónel Fernández que le ha mandado el mensaje hace tiempo y él sabe que él cuenta con los aguacates. Bueno, Carolina, ¿qué tú me dices? Sí, debemos de recordar que de darse una segunda vuelta la fecha es para el 26 de julio, vendría siendo. Faltan 26 días. Sí, pero para una segunda vuelta sería para el 26 de julio, luego de realizadas las elecciones para el 5. Nosotros debemos de plantear varios escenarios, partiendo de que Luis Abinader quede como seguro para ir a la segunda vuelta. Los dos candidatos que de alguna forma tambalean para la participación en el segundo proceso es Leónel Fernández con la fuerza del pueblo y Gonzalo Castillo. Partiendo de esto, de que sea Gonzalo Castillo que quede con Luis Abinader. Entonces debemos de plantear lo siguiente, la gente que quede que haya dado su voto por la fuerza del pueblo estaría dispuesta a votar por un Gonzalo Castillo o por un Leónel Fernández. Nosotros, perdón, con un Gonzalo Castillo o por Luis Abinader. Nosotros conversábamos anoche con un secretario de políticas sociales de la fuerza del pueblo y él nos daba la información y decía la fuerza del pueblo no está o el PRM no está muy en aliarse o en llegar a esos acuerdos ya a nivel tanto presidencial en lazos más fortalecidos. Entonces, esto te da la panorámica de qué harían los votantes que tienen interés o cuál sería la dirección de esa gente que serían determinantes a la hora de una segunda fuerza. O sea, los que votaron por la fuerza del pueblo en una primera vuelta o en un primer proceso votarían por Luis Abinader o votarían por Gonzalo Castillo. O sea, y caemos en lo que hemos dicho anteriormente, si se da ese panorama Gonzalo Castillo, Luis Abinader, Leonel Fernández definiría dando los lineamientos o seguimientos a su gente de que vote por uno u otro. Según lo que nos decía esta persona muy cercana que vive en Santo Domingo y ligada al partido de la fuerza del pueblo nos daba esta información. Ahora bien, si queda en una segunda vuelta Luis, o sea, en una segunda vuelta que los contrincantes Luis Abinader, vamos a ver, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ¿por quiénes votarían? ¿Cuál sería la línea de los peledeístas? O sea, ¿por quiénes se irían? Ante todo esto hay un panorama muy interesante que creo que es muy difícil de definir en estos momentos. De que habrá segunda vuelta tenemos entendido que si ahora ¿qué se dará con estos tres partidos mayoritarios en el proceso electoral? Y otra de las cosas que nos preocupa mucho es el gasto y el cansancio propio que tiene toda la sociedad dominicana. Señores, nosotros venimos desde noviembre con procesos electorales. Noviembre, febrero, dos veces por la suspensión de las elecciones. Ahora todo lo que ha venido pasando con esta campaña ya a nivel presidencial y congresual y el tema del COVID. Es demasiado y sería muy agotador a nivel social y económico para la República Dominicana una segunda vuelta pero en definitiva creo que sí y más cómo van las cosas. Gracias Carolina esas firmas encuestadoras cosas que yo no critico yo no digo que una cosa es falsa o es verdadera hasta que no veo los resultados porque pudiera ser que sea certera y entonces equivocarme yo. Lo que ahí muestra entonces es que no que el candidato que se ha enarbolado como que es la figura del cambio y que tiene la mayoría de los electores entonces no la tiene. según eso aquellos que han dicho aquí que el PLD todo el mundo quiere que se vaya entonces no es todo el mundo que quiere que se vaya si lo vemos desde ese punto de vista porque se supone que un candidato que tenga la preferencia de la mayoría del electorado hoy hoy con el desgaste que se supone ha de tener el partido de gobierno se supone que debería estar rondando el 60% o el 70% para entonces quedar en un 55% más o menos en las elecciones. Aparentemente no es así ninguna encuesta o bueno la mayoría de encuestas establecen que va a haber segunda vuelta. ¿Qué va a pasar después? Hay que ver qué sucede de aquí a julio. Por eso yo decía que los análisis políticos electorales no se podían hacer hasta que no se viera más o menos los resultados del COVID. ¿Qué ha pasado? Que aparentemente una parte del electorado del pueblo dominicano ha visto como positivo el manejo del COVID. Es lo que yo puedo visualizar no necesariamente tiene que ser así. Es lo que yo puedo visualizar que el pueblo aparentemente ha visto como positivo el manejo del COVID aquí en la República Dominicana y como que ha retomado la confianza que perdió ha retomado la confianza en el partido de gobierno que la había perdido en febrero con el lío este de la suspensión de las elecciones. También aparentemente el pueblo dominicano ha visto como positivo ojo yo estoy diciendo el pueblo dominicano el electorado no necesariamente tengo que decir que yo estoy de acuerdo con una cosa o con la otra estamos hablando del electorado de la gente que decide de las mayorías entonces aparentemente han visto como positivo los programas que ha puesto en ejecución el gobierno llámese el programa Quédate en Casa llámese el propio programa Solidaridad que ya estaba implementado llámese el programa Pati llámese por ejemplo las ayudas sociales del plan social lo que sea lo que sea pero aparentemente hay un cambio en la percepción porque en Brasil la popularidad de Jair Bolsonaro está por el suelo ahora mismo ¿por qué? por el mal manejo que le ha dado a la crisis del COVID ahora si fuera candidato alcalde de barrer el patio de su casa no gana ahí o sea ¿por qué? porque ha tenido un manejo pésimo igual que la popularidad del presidente de los Estados Unidos Donald Trump que bajó muchísimo ¿por qué? por el mal manejo que le ha dado a la crisis porque recuerden ustedes que el COVID cambió el juego de todo el mundo y entonces la gente ya dejó de preocuparse en corrupción dejó de preocuparse en otra cosa viró la tortilla exactamente viró la tortilla y entonces la gente se enfocó desde mi punto de vista la gente como que se ha enfocado en ver qué gobierno qué país ha manejado mejor la crisis y ha estado más cerca del pueblo con relación a la crisis y por eso posiblemente estos resultados que ustedes están viendo de que Luis Abinader que siempre ha estado puntero en todas las encuestas no llegue al 50% más un voto que exige la constitución gracias ayer ya la antigua Fulvio amado pero y de qué segunda vuelta que me están hablando ustedes a mí nosotros aquí en aire acondicionado en este estudio extraordinario de Telenor el pueblo afuera es quemándose que está pero no es de la calor el pueblo se está quemando de las necesidades que hay afuera le aumentaron la tarifa eléctrica le aumentaron los alimentos le aumentaron el dólar le aumentaron el pasaje le aumentaron el gas le aumentaron el combustible y hay que esperar que llegue San Gonzalo con una fundita para que puedan comer pero y de qué es que me están hablando de qué es que me están hablando este pueblo está harto de esta administración de este modelo económico atrasado que ha atrasado a la juventud falta de oportunidades para la población para las mujeres entonces este contenido que de segunda vuelta y cosas y que fulano un candidato oficialista usurpando la institucionalidad del Estado quitándole a las instituciones el estatus que tienen dentro de la constitución y usándola para provecho propio con el presidente a la cabeza un desorden administrativo donde solamente ellos son los que ganan y el pueblo está arrodillado del otro lado pasando todas las penurias bajo estas condiciones es simplemente esperar la fecha ¿por qué acuden a un Hilton Guerrero Dumé a decir que Luis Abinader no es dominicano? eso es un acto de desesperación ¿por qué acuden a todas estas actividades deshonestas? mientras otros están reguardados en su casa ellos andan de noche desesperados porque debió de plantear el porqué de la solicitud de la emergencia no que sea claro entonces todo eso son actos de desesperación que contradicen que contradicen lo que están diciendo señores para aumentar un punto son 55 mil electores nuevos que hay que buscar y como usted puede a mí decirme que este candidato oficialista que no puede ni siquiera decir cuando es 2016 y cuando es 2020 pueda aumentarme a mí de que 20 puntos en dos meses 20 puntos en dos meses significa un millón de nuevos electores ¿y a dónde que vamos a llegar? ¿no van a coger de tonto? Amado tú vas a meter la pregunta Julio y si en el caso hipotético de que Luis Abinader no consigue el 50% más un voto ¿qué tú le vas a decir al público? no, no, no yo me arriesgo a decir que estos se van en la primera vuelta asumo ese arriesgo yo soy responsable ¿qué le voy a decir al público? Giovanni grabame esto esto se va en una primera vuelta el pueblo está desesperado el pueblo está totalmente desesperado y ese candidato oficialista no tiene condiciones ni para dirigir su casa enséñamela beneficiándose del Estado que me responda a mí ¿qué hizo con los cinco contratos de Odebrecht las sobrevaluaciones las acusaciones que hay ahí que me responda a mí lo de Lidonza o al pueblo dominicano o el pueblo quiere seguir así malgastando los recursos del Estado y usurpando tiene que ver que el electorado está dividido en tres no lo vea del punto de vista es verdad está dividido en tres pero no hay condiciones para que ese hombre quede como lo están elevando está bien hay una hay cancilleres hay cancilleres que tienen que ir a votar obligado ahí están todos los grandes ilustres como el que hizo la denuncia obligado no tiene que ir por un deber de Raquel usando los recursos del Estado que tiene un sueldo en Ecuador de doscientos mil pesos en la embajada de Ecuador y aquí es encargado de titulación ¿quién? ¿eh? entonces por donde quiera están es enredado que están usurpando los recursos del Estado usando los recursos del Estado acabando con este pueblo este pueblo está harto ¿harto? Julio es importante que dentro de la proyección que tú haces me gustaría que tú después de la llamada me refieres a José Dantes sí José Dantes es director de titulación y también está nombrado en la embajada de Ecuador cobrando doscientos mil pesos viviendo aquí vamos vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos buenos días ¿qué tanto le deben a Dantes? me gustaría que mi amigo Francis me contestara una pregunta bien amado ¿cómo está usted? escucho ¿qué le hablo? muy bien ¿y tú? ¿cómo estás viejo? ¿cómo te sientes? bien gracias por llamar suéltala un señor candidato estaba hablando de que hay un cierto partido que eso se gobierna como una mafia siciliana yo le preguntaría a Francis eso estaba veinte años atrás o después que él salió del gobierno ¿y qué es una mafia siciliana Francis? Francis de acuerdo es una persona un poco ignorante no sé lo que usted también te comprendo escucho mira escucho el estilo de gobernar de Leonel Fernández nunca fue la de atacar a sus adversarios internos y una vez creo que escuché a Yaryan hacer una referencia sobre ese tema y nunca fue la de intervenir los teléfonos para él sugestionar al empresario que estaba siendo solicitado un aporte para la campaña y que el estado se le apareciera amenazándolo con multas de impuestos internos en un gobierno eso es grave eso es una burla y un estado de anarquistas a eso es que se refiere Leonel Fernández porque él nunca lo hizo y su gobierno nunca puede aquí no hay un solo referente de un empresario que el gobierno se le haya presentado cuando ya tenían comunicación para que hicieran aporte a un contrario a él eso le está pasando a la fuerza del pueblo y a los comerciantes que intentaron hacer un aporte y de forma directa Leonel Fernández asumió denunciarlo en esa forma como él lo hizo porque está limitado de recursos y cuando fue a buscar le dijo mira yo no puedo porque se me presentó fulano y fulano advirtiéndome de esto yo tengo un negocio una empresa que no la puedo arriesgar porque me van a estrangular lo hizo Leonel Fernández ahora cuestionemos si tiene la base para él decirlo en la forma que lo dijo y no creo que haya aparecido nadie desmintiéndolo eso es reciente entonces se están comportando como una mafia siciliana y ayer salió un artículo interesante ¿qué es lo que él quiere saber qué es lo que no todo el mundo tiene la historia de lo que en Italia era la mafia siciliana una de las más crueles pintando paredes hay unas películas interesantísimas de Robert Danilo donde él hace el del pintar de paredes que era simplemente cuando mataba a uno quedaba embarrada la pared también para que le entre en contexto en Francia se usa como referencia para pintar algún grupo es decir eso del comezolismo y eso del danilismo y el del leonelismo leonel no implantó eso en el pelede y ustedes lo saben porque hasta la fecha están nombrados en el gobierno y nunca se tocó a un peledeísta por ser de una facción y leonel fue gobernante libremente sin tener que gastar los cuartos que ha gastado este para ser presidente bueno y que gastó mucho dinero en el gobierno de leonel fernández para que danilo fuera presidente hay que recordar 24 mil millones y no lo gastó y no lo gastó en el 2008 para nada no en el 2004 hay que ver hay que ver como leonel el pueblo fue que le dio la redención al estado de derecho como leonel tenía todos los medios habidos y por haber a su favor busca las comparaciones de lo que era el gasto de ayer y lo que era hoy es que negar eso señor es una irresponsabilidad de nosotros cuando tú dices solamente leonel gastó dinero cuando fue la campaña de 2012 pero por dios leonel siempre ha tenido el control de los medios de comunicación siempre incluyendo ahora ahora vamos a te veía pero hoy son 14 mil millones diarios 14 mil pero bueno tenemos un amigo 14 millones de pesos buenos días mira para decir yo no soy política es una señora de 66 años voy a cumplir 67 en octubre y tengo para decirle que la política es la cosa más para mí el gobierno que ha habido es después que se montó el PLD porque no se pueden olvidar que cuando estaban esos partidos del PRD que antes era PRD uno tenía que ir hasta el Baje San Pedro a donde quiera estar en fin de azúcar arriesgándose no había nada no no mi doña usted va a votar mi doña una preguntita usted va a votar el 5 de julio tiene que votar el 5 yo no voy a votar si hay segunda vuelta si voy a votar mira eso es otro panorama eso es otro panorama hay gente que en una segunda vuelta pues se impulsaría para ir a las urnas históricamente aquí solamente hay una segunda vuelta y la gente vota menos en la segunda que en la primera hay una cuestión aquí en el resultado de la encuesta casi siempre se va definiendo en el trayecto parece ser que hay una línea muy definida de la segunda vuelta ¿aló? adelante todavía ya está ahí porque no quiero ir a la primera vuelta porque yo sufro yo soy importante sufro de la presión sufro de otoporosis yo tengo miedo el COVID-19 ¿por qué no coger a dar un voto? ya se quiere cuidar entendible usted es una persona que tiene condiciones de salud sería de alguna forma entendible pero el que no señores tiene que ir a votar el coronavirus no anda en el aire eso hay que entenderlo y así como usted va al supermercado perdón amado como usted va al banco como usted va al salón como usted va a la tienda como usted va a todos lados a visitar la tía el familiar es lo mismo que usted vaya a hacer con todas las medidas del lugar que se van a tomar este 5 de julio que usted vaya con sus mascarillas si quiere se pone su guante una gorrita unos lentes y va y vota no hay excusa alguna para decir que no vaya a votar ya tal vez personas de muy edad avanzada que tengan alguna condición de salud que falta de motivación aparentemente el panorama electoral para el 5 es una segunda vuelta que se va a producir en ese estudio independiente independiente no fulvio no 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 fulvio lo que pasa es que tú guardame lo guardame te hago miedo trata de verlo sin la pasión del político no es que hay muchísimos estudios que dicen que no 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 la mayoría de los estudios bueno ahí están los estudios el 75 u 80% de los estudios sin embargo yo creo que el 60% dice que los estudios se van en primera que es lo que dice que habrá una segunda vuelta que es lo que dice que Abinader no ha roto su techo que Abinader tiene un techo que no lo ha roto como lo puedes romper cuando en una segunda vuelta no haya la limitación del 50 más 1 entonces sí y con la ayuda por supuesto del quien haya quedado en tercer lugar que no esa es la parte que yo planteaba Amado que me gustaría que profundices un poco sobre sobre qué haría esa tercera opción cuál sería la línea del que quede fuera ya sea la fuerza del pueblo o Gonzalo Castillo a quién le dirigirá si 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 fuera si fuera el PLD que quedara en tercer lugar la pregunta mía es apoyaría a Leonel Fernández igual pasaría con la fuerza del pueblo si queda en tercer lugar apoyaría a Luis Abinader en primer lugar yo pienso que es más fácil eso en ambos escenarios Amado Abinader ganaría la segunda vuelta sí sí entonces por qué ir a una segunda vuelta eso está bien pero esa es la prédica de ustedes porque ahí es que está una cosa es la realidad y otra cosa es la pseudología fantástica que ustedes quieren montar oye oye la qué la pseudología fantástica oye esa baila es una pseudología real oye en psicología en psicología en psicología criminal pero explícale eso al pueblo llano en psicología criminal se maneja la teoría de la pseudología fantástica es cuando un individuo se cree algo que aún sabiendo en sus fueros internos que no es verdad él se lo cree y intenta que otro lo crea y eso está pasando con la gente de Gonzalo o el triunfalismo tú te refieres al triunfalismo en contra amado el triunfalismo es una palabra más entendible si ustedes se fijan dime amor al triunfalismo que tú te refieres que tiene el PRM si, 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 claro y al hecho de que que bueno que me ha dado una herramienta en psicología criminal sobre todo para que no se me moleste Fulvio cuando yo he dicho si tú has estado tú has estado insistiendo en eso entonces que bueno que tú le entrara vamos a ver vamos a ver Fulvio yo me pregunto cuando Danilo decía que iba a ganar con un 62 en el 16 y en el 12 que iba a ganar con un 58 y también cuando lo decía Leonel no era fanatismo no era pseudo que se yo que no era nada de eso ahora si ahora si porque yo digo que no vamos en primera vuelta ahora si es fanatismo oye lo que pasa que no encontraron un tipo que se lo dijera pero Guido Gómez Mazara lo dijo aquí nosotros no es fanatismo Carolina es realidad este pueblo está harto Carolina harto este programa atención Giovanni Cordero que lo grave este pueblo está harto del PLD de Danilo para yo tenerlo guardado que no es el PLD puede ser que Fulvio tenga la razón o puede ser que no el PLD de Danilo no es el PLD pero oiga el PLD de Danilo es una caterva tú te acuerdas de esa palabra es una caterva de tigres de saqueadores 40% eso es lo que es una caterva de tigres y saqueadores oye el PRM nunca ha pasado de un 40% se beneficiaron de una situación coyuntural eso lo dices tú pero oiga pero oye está bien sacamos un 36 en el 16 pero escucha lo que yo voy a decir pero escucha lo que yo voy a decir ven acá hay una cosa y ese análisis político para ponerlo en contexto lo siguiente denme 30 segundos para esto miren no todo el mundo aun cuando la política sea una actividad que no requiere de una profesión específica que no requiere de un título en cualquier otra profesión la política no todo el mundo está preparado para la política ni tiene las condiciones para la política ni para entenderla tampoco exactamente no tiene las condiciones Hipólito Mejía es un político desde la punta de la cabeza hasta los pies un político un tipo que puede fácilmente salir del fango y salir sin tener que quitarse el lodo de encima ah pues tú sabes como es el PLD que estuvo en el lodo pero que no se barro ah si si reinarlo reprende los señores que a menos reinarlo entonces entonces que pasa señores Luis Abinader no es un político y eso es así Luis Abinader es un técnico y los técnicos están muy lejos de la política sobre todo la política que se hace en este país que es una política populista ok entonces Luis no es un político como lo es Hipólito o como lo es otro político el pacaso por ejemplo Leonel que con su estilo Balaguer que con su estilo circunspecto lograba conectar más han logrado un liderazgo indiscutido en este país entonces eso es lo que pasa con Luis Fulvio Luis no ha roto su techo por eso además recuérdate una cosa la calle enseña más que la universidad y Luis no tiene calle pero no tiene barrio lo que yo te digo es que faltan 25 días para que se vayan déjame hacer el análisis si tú lo piensas con el corazón yo te tengo muchísimo aprecio cariño y afecto y te amo como amigo pero pero tú tienes que desembarazarte un poco del corazón y pensar un poquito más con la cabeza fría porque esa euforia tuya que es la misma de todo perremeísta y en este momento esa euforia que yo no analizo todas las encuestas yo la analizo yo soy un fanático de eso oye tú eres un tipo sumamente inteligente eso que dice de 40 eso no se oye ni en los sanitarios de la vieja chicha pero amado déme 30 segundos para decir algo a mi compañero me está pasando esta gente mire esta gente me está haciendo como cavada los dos déme 30 segundos y ya el otro está pidiendo 30 segundos y llevamos una hora 30 segundos miren el PRM y si lo veas si lo estudiamos bien nunca ha pasado de un 40% ¿qué pasó? pero escúchame escúchame y luego tú lo analizas oiga que analizas y sacamos 36 nunca ha pasado de un 40% pero escúchame Julio para que puedas entender ¿qué pasó en febrero? que se que que una situación momentánea los benefició que fue la suspensión de las elecciones una gran cantidad del pueblo especialmente los jóvenes entendieron que el PLD había preparado un fraude y le dieron un voto de castigo pero la situación han cambiado ya no es lo mismo de febrero ¿verdad? atención jóvenes ustedes son el 40% de los votantes por eso ganaron la mayoría hasta las edades de 54 años pero una llamadita tenemos una llamadita buenos días aquí está vamos a la llamada adelante caballero adelante buenos días buenos días buenos días ¿cómo está la gente? bien 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 ¿quién nos habla y de dónde? bueno le habla Luis de aquí de Caperuta adelante Luis a mí me encantaría grupo como que estas elecciones fueran antes del 5 como para yo güey más o menos cuando nosotros la oposición nos partemos en dos en la primera vuelta que que estamos esperando nada más el día para votar 25 días faltan para ver si por lo menos estos estos delincuentes mejor dicho que están ahí en el gobierno creen van a tener como el mismo deseo de seguir preocupándose por la población así mismo es tú me entiendes la parte final se la compra si el día que los rompemos ellos van a seguir al día siguiente con esa preocupación que ellos tienen muchísimas gracias porque se sabe que ese político está así es esa es la parte preocupa que todavía el pueblo en el 2020 siga votando para sacar un gobierno eso es lo que yo decía o que sigan votando por el menos malo eso es un decir porque es que le ha gustado el programa de gobierno se ha empoderado de Luis Abinader eso es un decir sí el programa de gobierno se está presentando lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer con los jóvenes y con las mujeres lo que vamos a hacer con los jóvenes y las mujeres está fuera de serie mira escúchame una cosa dame 30 segundos después de la llamada vamos a ir a llamar buenos días adelante vamos buenos días hola Miguel de San Francisco Miguel buen día quien nos habla de donde nos habla a mi me gusta esa llamada que van refrescándole a uno la mente Miguel yo nada más quisiera preguntarle a mi amigo Julio que si si él copió de su candidato con esa agresividad hablando ¿cómo así? que se baje usted encuentra que soy agresivo él es un hombre dinámico usted es un hombre dinámico es que te ría eufórico que él está eufórico Miguel él está eufórico le quedan 25 días Miguel al gobierno al desgobierno de Danilo Medina 25 días les quedan señores sin oportunidad a los jóvenes a las mujeres estamos esperándolo con el dólar a 60 pero déjalo hablar le valora el mejor gobierno que se ha hecho en este país bueno esa es su valoración el mejor gobierno un pueblo sin agua potable sin vivienda sin seguridad ciudadana con ladrones con drogas como yo soy coherente siempre estuve de acuerdo con los debates y di mi punto de vista porque era importante si es cierto que le importa a sectores los programas de gobierno y la visión de gobierno que están superditados al desarrollo de la empresa del comercio y de toda la vida de un país ¿cómo se le entregaría el futuro de la estabilidad que requieren muchos negocios por lo que se sostiene este país y cualquier país del mundo a un individuo que no sepa ibanar y no exprese qué piensa de cada uno de las preocupaciones que tiene esa empresa sería desastroso decir que la empresa el CONE como los hombres de empresa que escucharon en día pasado si está esperando los programas de gobierno y de hecho y de hecho el periodista Ramón Núñez subió ese tweet y de hecho y de hecho son referentes externos con lo que tiene que contar toda planificación empresarial y de vida ¿qué buscamos? estabilidad ¿qué buscamos? estabilidad del dólar ¿qué buscamos? remesas estable turismo estable los renglones de este país los renglones a propósito de eso que dice la imagen que enfoque el tweet que subió el periodista Ramón Núñez Ramírez sabe que tenemos otra propuesta de debate a través del con Finjus a la cabeza y nada más y nada menos que Gonzalo Castillo tampoco participó para ir a la full no participó ¿cuántos debates o intereses de debate a nivel presidencial Ramón Núñez Ramírez no participó el PRM Carolina vamos a comparar una cosa tú vas a abrir casi con nosotros hablando pero en definitiva todos los esquemas que no sean adaptados al candidato oficialista ellos no van a participar él dijo que cuando él sea presidente en agosto del 2016 eso puede ser una estrategia política que va a ser presidente en el 2016 la ley no lo obliga a él a participar tú lo viste que no participe que se quede su pencada en su pencada él será presidente en agosto del 2016 Gonzalo Castillo señores vamos a hacer un ejemplo vamos a poner el ejemplo de San Francisco Macorís San Francisco Macorís Casa de la Cultura Bellas Artes tiene el problema de aguas resueltas tiene el problema de la vivienda amado tiene el problema de los drenajes resueltos ¿y por qué enfocan ayer ya en ahí? porque han abandonado a San Francisco de Macorís han abandonado a San Francisco de Macorís tienes razón sueltan 10 minutos vamos a ver vamos a ver